Seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y... Ya, 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 capaz de contar con esas cosas iludinosas. El muñeco está dormido, no vas a despertar. Y no son horas. Ay, gordito. Lo que pasa es que últimamente nos está yendo muy bien en el bar. Nos, me voy a amanar a quien no sabe a qué chapallar. Ay, oye, tienes la mano pensada. Efectivamente, mi bar, mi bar me está dando muy buenos dividendos. Gracias a que el señor Vargas, quiero decir, Jorgito Alfredo y la Bella María, con esos duetos y esos retos que se aventan en el escenario, me llenan el bar. Y aprovechando el éxito, nos vamos a ir de gira. Por lo pronto, ya tengo firmado Puebla para una presentación. Ay, mi gordito, eso estoy en un genio. Ay, pero yo creo que vamos a tener que buscar otro socio. Porque nosotros dos no podemos poner todo el dinero. ¿Nosotros dos? ¿Qué piensas invertir algún dinero en esto? ¿Con qué ojos, mi divino puerto? Ay, yo no tengo dinero. Pero usted sí. Y como usted no quiere que yo no diga nada, pues, ¿qué cree que me va a hacer su socia? Tenías que sacar el cobre, tenías que sacar el cobre. Mi gordito, precioso, vamos a ser socios, socios, tú y yo. Mi gordito, precioso. Mi gordito. Mi gauto, precioso.